Gracias por acompañarnos. Como siempre, vamos a comenzar hablando del allanamiento en las últimas horas en la casa de Pérez Corradi, quien está prófugo y es indicado como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Estamos en vivo en Malvinas, Argentina, la casa en la que vivía su exmujer, vive su exmujer y sus hijos. Está Laura Mayocki trabajando. Laura, ¿cómo te va? Agostina, Roberto, buenas tardes. Estamos aquí en Islas Malvinas, en este barrio donde se encuentra la casa de la exmujer de Pérez Corradi, que ha sido allanada en las últimas horas de anoche a partir de las 23 horas y durante toda la madrugada hasta bien entrada la mañana de hoy, casi hasta las 6 de la mañana. La casa ha quedado absolutamente destruida. No saben realmente por qué venían con tanta violencia. Dicen que han matado dos de sus mascotas, los han tratado muy mal. Dicen que venían con una información que tal vez fue falsa, la de que Pérez Corradi estaba en esta casa de la calle Tames al 362. Reiteramos, en minutos nada más estará aquí Liliana Aureliu, que se ofreció de alguna manera a dar una suerte de conferencia de prensa a todos los medios para explicar cómo fue la noche tremenda que han pasado en este allanamiento donde más de 30 o 50 efectivos, algunos integrantes del grupo especial, del grupo Alcón y también efectivos de seguridad de la policía bonaerense, rastrearon absolutamente todos los rincones de esta casa y no dejaron ni un solo lugar sin escrutiniar y tampoco sin poder observar y tampoco destruir. Aquí se encontraban en las horas de la madrugada, no solamente las mujeres de la familia, estaban solas, venían de un velorio familiar, sino que se encontraban 5 menores, entre algunas nenitas y chiquitos que también lamentablemente fueron golpeados. En minutos nada más estaremos hablando con Liliana, la ex mujer de Pérez Corradi, que va a explicar por lo menos cómo fueron esas horas que dicen por parte de ella y también de los abogados defensores de Pérez Corradi, se trató de una casa de brujas. Gracias Laura, volvemos en cualquier momento ante cualquier novedad en este lugar en el que se realizó un allanamiento buscando a Pérez Corradi. Bueno, con las particularidades que nos estaba señalando recién Laura Mayock y la violencia con la que irrumpieron, y bueno, y también conocer las fuerzas que actuaron en este allanamiento, ¿no? ¿Por qué se hizo, Emilio? ¿Cómo te va? Hola Agustina, Roberto. Bueno, en principio por un informante, no está muy claro, y yo lo referí varias veces, esto de las denuncias anónimas a veces es peligroso, y hay que ver si es del todo constitucional. Seguramente había otras formas de acercarse a esta casa, contando cómo fue, que había 5 chicos, 3 hijos de Pérez Corradi, 2 sobrinos. Lo cierto es que se llevaron dos camionetas, camionetas grandes, según la ex esposa de Pérez Corradi, una de las camionetas ni siquiera funciona, es una Jeep Grand Cherokee, después una Doge de Ram. Celulares, teléfonos, hay que ver, y esto hay que decirlo también, que supuestamente hay comunicaciones entre Broitman y Rivelli, que son los dos abogados de Pérez Corradi. Broitman viene diciendo hace tiempo que Pérez Corradi se quiere entregar, pero necesita seguridad. También hay que aclarar que le dijeron a Broitman, por si él no lo sabía, que está mirando muchas películas, que la justicia no puede negociar con alguien que está en rebeldía, o sea, alguien que hace 3 años y 8 meses no se presenta a la justicia, y ahora viene diciendo, o al menos por intermedio de sus abogados, que quiere condiciones para entregarse, es realmente alguien que no conoce las leyes argentinas, y esto es lo que le explicaron los jueces. La cantidad de causas que tiene acumuladas es enorme, voy a repasar algunas para que ustedes vean la importancia. Pérez Corradi desde 2010 a 2013 estuvo detenido por traficar oxicodona, que es un opioide, es un medicamento opioide para tratar el dolor, se sabe, con un mercado negro muy importante, lo traficó a Estados Unidos y fue detenido por pedido de la DEA en Argentina. Como nunca se resolvió esa extradición, estuvieron 3 años, lo tuvieron con preventiva, en algún momento esa preventiva se cayó. Lo interesante también es que lo procesaron en el medio por la mafia de los medicamentos, pero nadie le dio la preventiva porque ya tenía preventiva y estaba detenido, como vimos en algunas imágenes, en Ezeiza. Lo cierto es que en 2012, recién en 2012, se sabe que es el autor material, o al menos intelectual, del triple crimen, el que manda a matar a estos 3 jóvenes empresarios. Ya estaba libre en ese momento, no es lo mismo un pedido de captura por traficar oxicodona o incluso por la mafia de los medicamentos que por un triple crimen, desde entonces hasta hoy no tenemos ningún tipo de novedad. Si hay o no una negociación, es imposible que nosotros realmente lo sepamos. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos certezas de que esté realmente hablando con sus abogados. Volvemos en vivo a Malvinas Argentinas. Laura. Escuchamos la palabra de Lilliana Brillou, la ex mujer de Pérez Corrade. Estaba yendo para que viniera, porque yo estaba sola con los nenes, entonces siguieron rompiendo la importunada, amenazando, entraron por atrás, supuestamente dispararon al aire o algo así, para que los perros no los mordieran, no los atacaran, pero... ¿Cuál fue el trato para con los chicos? De terror, de mal. Los tiraron ahí en el piso, primero los corrieron por toda la casa, porque los chicos salieron corriendo a mi habitación y después los bajaron cuando había vidrios y todo eso, descalzos y los tiraron acá en el piso. ¿Le daban algún tipo de explicación? Nada, no dijeron nada. ¿Qué le decían? No, que nos quedamos quietos, que no me moviera, que levantáramos las manos. Mal, como si fuéramos delincuentes, los peores. ¿En algún momento preguntaban por Pérez Corrade? No, no preguntaron. Después a las dos horas dijeron que me mostraron un papel que era la orden de allanamiento y ahí dijeron que si se terminaba todo esto era si yo entregaba a Esteban. ¿Y se apuntaban a los chicos también? Se apuntaban a los nenekánenes, tenía un policía del grupo Halcón. ¿Tiraron gases lacrimógenos dentro de la casa también? Tiraron humo, no sé si era lacrimógeno o era humo. Y afuera también a los perros, entonces los perros se escaparon, se fueron a la calle. Hay sangre por todos lados. ¿Posteriormente hubo algún tipo de fundamentación por parte de alguna autoría sobre por qué se dio este procedimiento? Nadie, no nada. Yo lo que hice fue llamar al doctor Rivelli y comentarle lo que pasó ya a las cuatro y media, cinco ya, que se había terminado, porque había problemas. Después llegó mi cuñado que tenía un velorio y trataron de... no lo dejaron entrar, lo empujaron. Pero él como padre, preocupado, quería ver cómo estaban sus hijos nada más. Usted hace cinco años ya se separó de Pérez Corrade. ¿Qué lo lleva a decir que él se encuentra muerto? Hace más de cinco años me parece yo. Bueno, ¿y qué lo lleva justamente a decir usted que él se encuentra muerto? Sí, porque hace cuatro años sabe todo lo que está pasando, no lo pueden encontrar. Hay tanta gente buscándolo, supuestamente todo el mundo, Estados Unidos, Argentina, y no pueden encontrar a una persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con él? Cuando salió de la cárcel, al mes que se fue prófugo, me escribió que estaba todo bien, que no querían la justicia, que era todo mentira lo que decían de él, y después nunca más.